No, no te voy a decir nada, está bien. Pero... ¿Está bien desde el sur? Ustedes estaban pulsando desde allí una pistola. El chico de teléfono para atrás, por favor. ¿No tiene nada que decir bien? No, no, está bien. ¿Pero tú no puedes explicar lo que pasó entre esas personas y tuyas? Habla con nosotros. Es un problemita familiar. ¿Es un problema familiar? Sí. ¿Y por qué entonces te...? ¿Qué tú crees? ¿Estás en el ciudadano? No, no, no. ¿Tú? Eso para resolverlo ya. Ya, ya está resuelto casi. ¿Qué tipo de problema fue tu de tu vida? No fue un problema familiar. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es lo que tú? ¿Dale? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Valle.